el peso cerrará el año presionado. Seibanco modificó su estimación de tipo de cambio al cierre de 2017 de 17.80 a 18.20 pesos por dólar. Para entender las razones que están detrás de la reciente depreciación del peso y tener claridad sobre las expectativas del mercado, me acompaña en esta mesa de trabajo Rodolfo Campuzano, director de Estrategia y Gestión de Portafolios en Invex, a quien le doy la bienvenida como siempre. Rodolfo, un gusto tenerte por acá siempre. Oye, pues estaba recordando, hace unas semanas, por aquí tenía el dato, teníamos el tipo de cambio en 17.63 pesos, esto fue el 25 de agosto, hoy está en 18.23. Ha perdido 60 centavos en este periodo de poco más de un mes. ¿Qué hay detrás de esta presión sobre el peso mexicano? Varias cosas. Creo que la premisa principal que en general permea a todos los mercados es la idea de un cambio de tendencia en la fortaleza que tuvieron todas las monedas contra el dólar a lo largo del año, ¿no? A partir de la última reunión del FED y del Banco Central Europeo, de las declaraciones que hizo la presidenta Yellen, como que existe la percepción entre los inversionistas de que las tasas van a moverse a un ritmo más acelerado, que sí va a haber aumentos de tasas en diciembre, posiblemente dos o tres más en lo largo del 2018. Y eso generó una reversión de la tendencia de devaluación que tenía el dólar contra el euro y contra muchas monedas, incluida el peso. Lo que estamos viendo es esa reversión, pues quizá las monedas más vulnerables son el euro y el peso por lo sólido que había sido su tendencia de fortaleza a lo largo del año. ¿Tú crees que hay una intención clara de la Reserva Federal en este momento de continuar con su proceso de normalización de la política monetaria, lo que implicaría, como dices, ver tasas de interés más altas? Posiblemente vemos un aumento en diciembre, otros en el próximo año. Y además, pues ya dijo que va a reducir su hoja de balance a partir de este mes, ¿no? Pues la intención es muy clara, ¿no? De hecho, la parte nodal del mensaje del FEDE es, oye, yo tengo mi plan y lo voy a seguir haciendo. Las dudas entre los inversionistas es sobre la velocidad. Ahí, pues ahí es interesante ver cómo el desempeño de la economía y los recientes comentarios de la presidenta de que no importa que haya una inflación inexplicablemente baja, ellos van a seguir con su plan, pues ha puesto los mercados en alerta. Y otro tema que está a partir de esta semana o los últimos meses muy interesante es si hay o no la posibilidad de que haya una propuesta de sustitución de Janet Yellen que termina su periodo en enero y se están barajando nombres que puede proponer la presidencia, entre ellos algunos que podrían ser más agresivos, más hawkish, como llaman los especialistas. Claro. Y a eso se suma, Rodolfo, el plan tributario de Trump que presentó la semana pasada, en donde se está proponiendo reducir los impuestos de manera importante a los corporativos, a las empresas, propone estímulos fiscales para repatriar capitales. Eso pues también está apuntalando al dólar, ¿no? Sí, va en el mismo sentido, ¿no? De repente hay elementos entre el aumento de tasas, el plan fiscal ya propuesto, que apuntan a que el dólar va a tener un viraje y que su tendencia de revaluación contra el resto de las monedas pudiera prolongarse, ¿no? Y si es el caso, pues vamos a tener presiones en el tipo de cambio y vamos a ver niveles más altos, sin importar un poco lo que esté pasando a nivel interno en la economía. ¿Qué va a pasar entonces con las próximas decisiones de política monetaria del Banco de México? La semana pasada tuvimos el anuncio de septiembre y yo digo, platicando con algunos analistas, pues dicen que Banco de México no dijo lo que el mercado quería que dijera y como que quedó a deber, ¿no? Fue muy explícito en ciertos temas, incorporó lo del sismo, pero como que minimizó este tema del tipo de cambio. Bueno, a mi juicio no lo minimizó. O sea, el Banco de México simplemente fue cauteloso porque no hay cifras, o era muy temprano para tener cifras de afectación sobre precios por los desastres que tuvimos. Y por otro lado, pues hay este elemento de devaluación del peso que de alguna manera también era muy incipiente, ¿no? Yo creo que el Banco de México advirtió que el riesgo, el balance de riesgo sobre la inflación es mayor, que hay muchos elementos que pueden jugar en contra, entre ellos que se prolongue la devaluación de nuevo del peso o que haya efectos derivados de los sismos, etcétera, sobre precios que se van a reflejar en la segunda quincena de septiembre que todavía no se reporta, etcétera. Yo creo que me parece que lo que en los mercados ya descontamos es que es difícil que haya un cambio de ciclo hacia un ciclo de baja de tasa, por lo menos hasta el segundo trimestre del año que entra, dado la falta de claridad. Y pues vamos a esperar que el Banco de México pueda sostenerse en el mismo nivel de tasa, ¿no? Aunque yo creo que se abrió de nuevo la posibilidad de que hubiera un incremento por ahí. En el 7%, claro. Y se agrega un elemento que así como en Estados Unidos hay incertidumbre sobre el relevo en la Reserva Federal, pues también aquí en México ya tenemos en puerta prácticamente el relevo del gobernador Agustín Cárcens y pues no hay claridad ahí en ese tema, Rodolfo. Pues sí, yo considero que en la Junta de Gobierno del Banco de México han sido también cautelosos en ese sentido de ir previendo que hay una fecha, que no importa cuáles fueran las circunstancias de presión, se tiene que dar y para trabajar sin que esté el gobernador y que haya algún personaje nuevo ahí. Yo creo que es quizá el elemento menos riesgoso de todo este entorno del que estamos platicando, que viniera alguien a sustituir al gobernador Cárcens y hiciera algo muy distinto a lo que están haciendo ahora, ¿no? Yo más bien siento que los elementos que están en los mercados globales son los que están jugando más, con más fuerza sobre presionar el tipo de cambio y de alguna manera presionar la curva de tasas y ponerle presión a las decisiones que puede tener el Banco de México en los próximos meses. Claro, y digo, por último, dos temas ahí que también no dejan de estar fuera al radar de los mercados es la negociación del TLC y la elección presidencial, ¿no? Que quizás por eso, como decías, es probable que la tasa se mantenga en este nivel hasta el segundo trimestre. En el comunicado de la semana pasada, sin ser explícito, el Banco de México dijo, oye, puede haber eventos que distorsionen la expectativa o que aceleren o que cambien la estabilidad del tipo de cambio. Creo que en específico el que está muy en puerta es la negociación del TLC, en donde las últimas noticias o rumores que oímos no son buenos. Hay como que la incertidumbre de que Estados Unidos está adoptando una postura rígida. Vamos a ver la semana que entra que se vuelven a juntar a ver qué es lo que sale de ahí. Pero sin duda sería un elemento, si las noticias son malas, al final sería un elemento que causaría presión. Yo creo que el tema de las elecciones, por estar todavía poco definido en términos de candidatos, etc., a lo mejor puede hacer más ruido hacia mediados del primer o segundo trimestre del año que entra. Pero no en este momento. Rodolfo, gracias. No, al contrario. A gusto verte siempre por acá. Bienvenido. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa mientras...